en esta ocasión vamos a traerle el tutorial de la chilena triste de los rayos de oaxaca y la chilena está en la tonalidad de si mayor y la canción empieza así más o menos y y Y ya está listo. y la canción empieza aquí nuevamente aquí cambia así nuevamente y después le damos a aquí nuevamente nuevamente y después de aquí pues se va al violín y dice así nuevamente y de aquí nos movemos al mismo violín pero aquí ah 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 Música Bueno y la canción se repite sucesivamente Ya ustedes la tocan el tiempo que ustedes quieran Y bueno me despido y nos vemos en un próximo video